Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo insertar la tarjeta SIM en Redmi Note 2 Pro. A ver, por primera tenemos que entender dónde está la bandeja. La bandeja está donde vosotros, por ejemplo, cargáis el teléfono. Por cierto, pues aquí está nuestra bandeja. Bueno, ahora cogemos nuestra llave extranjera o como una pincha, da igual. Y tenemos que mantener presionada a este pequeño hueco. Y hasta que se salga un poquito, pues entonces sacamos ya nuestra bandeja. A ver, dejamos nuestro móvil. Aquí tenemos Dual SIM, no tenemos tarjeta de memoria. Ahora cogemos nuestra tarjeta de SIM y solamente insertamos fácilmente. Y insertamos bandeja a nuestro dispositivo. A ver, concluyendo. Y esperamos unos 15 segundos hasta que aparezca ya cobertura. Aquí ya tenemos cobertura, ya podemos llamársela. Y podemos enviar mensajes. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima.